Tú que ya das por hecho que hemos terminado No tienes derecho pero sin embargo quieres divulgarlo Y ese es el problema Tú das por terminadas conversaciones que aún no se concluyen También eso influye en ese disturbio Y ese es el problema No me cambies de tema sabes que el problema no solo es mío Es de los dos y repercute más en ti Y mientras tú te ocupas de delegar culpas yo me preocupo por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y es de estupidez A mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que lo es tanto es el problema Me viene y me va a ser el malo del tema Lo que me da rabia es que yo sí aprendí a quererte Más no lo suficiente Como para rogar Como para rogar Ay, 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 chiquita Y puros honoreños De su compasito Esto ya está Mi madre le está preocupando Así que por lo tanto yo me voy Pa' que ahora si hables con razón Y como tanto te urge terminar conmigo Por eso el motivo de mi decisión Te repito la explicación El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y es de estupidez A mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que lo es tanto es el problema Me viene y me va a ser el malo del tema Lo que me da rabia es que yo sí aprendí a quererte Más no lo suficiente Como para rogar Como para aguantar Como para aguantar Más no lo suficiente Como para rogar Como para rogar Gracias.